Otra vez te soñé, traías ese hermoso vestido Yo tan distante de ti, antipático y aburrido Seguías ahí sentada cuando todos se habían ido Y yo pensando en acercarme, acelerando mis latidos Llegué, te saludé, traté de ser divertido Intentando caerte bien y estés un rato conmigo Al verte a los ojos comencé a creer en el destino Y esa risa angelical es lo mejor que he oído Hablamos de nuestras vidas, los pasos en el camino Contabas divertida, aciertos y desatinos Entre risas y risas pedíamos más vino Y dudando si serías mía, moriría en el olvido Porque la noche es corta, el tiempo un asesino Yo perdido entre tus labios, ya ni pienso lo que digo Agradecido con Dios solamente porque te hizo Porque estando a tu lado no me importa el paraíso Ya relajado habíamos bebido tanto Y no importaba nada estando en ese bar Quedé impactado, mi plan está funcionando Y estábamos bailando aunque yo no sabía bailar Eres un capricho porque no te necesito Aunque no esté deseando más que poder despertar contigo Mientras se acercó a mi oído y me dijo No me conoces, pero su gesto cambiaba entre las risas y rosas Me sentía tan bien cada vez que te acercabas Inventabas otro paso y de la mano me tomabas Solo estando tú y yo no existía algo más ahí Y si llegaba la muerte la aceptaría feliz De pronto me dijiste me tengo que retirar Y yo me quedé de lado, no sabía qué contestar No tenía tu nombre o celular o como diablos buscarte En eso sonó la alarma, me tenía que despertar